Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este su canal de recetas de Lelía Amada y más. Los saludos a su amiga Sara. Y la receta del día de hoy es... ¿Cómo hacer pollo en crema de chipotle súper cremosito con queso Filadelfia? ¡Empezamos! ¿Cómo hacer pollo en crema de chipotle súper cremosito con queso Filadelfia? Pues sí amigos, es la receta del día de hoy. Está súper fácil su elaboración para estas fechas festivas que ya están a la vuelta de la esquina. Como es Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, en Navidad o fin de año. Así es que si ya no te dio tiempo comprar tu pavo, tienes una opción para cocinar pollo. Está súper rico y sobre todo muy fácil de hacer. Recuerda que como esta receta y más vas a encontrar en esta lista de reproducción que encuentras aquí en la letra I. Son recetas especiales que estoy haciéndote para que tengas ideas que hacer en estos días festivos. Pues sin más que decir, empezamos con la receta. Aquí están mis ingredientes ya y como ves no son muchos. Lo primero que voy a hacer, antes que todo, es marinar mi pollo. A mí me gusta hacer esto para que agarre un mejor sabor. Lo puedes hacer un día antes y dejarlo toda la noche o con una hora antes. Yo estoy ocupando este tipo de pechuguita que ya viene así como no aplanada, pero ya viene fileteada. Tú puedes ocupar muslos, incluso puedes hacerlo con piernas de pollo. Pero a mí me gusta hacerlo con pechuga. Y como ves los cortes que estoy haciendo es así como para fajita en tiritas. Lo único que agrego es sal y pimienta y un poquito de leche evaporada para darle un mejor sabor. Lo tapamos y reservamos. Bueno pues ya tengo aquí mi pollo, está listo. Ya está marinado. Y aquí tengo mis demás ingredientes. Ocupo dos ajos, media cebolla, la cual estoy haciendo un cuarto en... así... en... ¿cómo se dice? Así. Deja tu comentario cómo se dice. Y el otro cuarto de cebolla lo voy a dejar para licuar. También tengo orégano, tengo media barrita de mantequilla, media barrita de queso crema. Es a la barra es de 8 onzas, entonces tengo 4 onzas aquí. Aquí tengo yo una taza de crema y pues lo que le va a dar sabor a mi salsa, el chile chipotle en lata. Yo los tengo adobados. También puedes agregarle chile chipotle de los que venden secos. Tengo un poquito de sal para ponerle a mi salsa. Recuerda que aquí el polvo ya tiene sal. O puedes agregar también consomé en polvo, según lo que tú quieras. Y tengo aquí un poquitito de maicena. Le vamos a poner un poquito solamente para que le dé esa textura suave. Por aquí ya tengo adelantado este paso. También ocupo unos 4 jitomates hervidos. Bien, pues creo que son todos mis ingredientes. Si se me pasó alguno, como se hace los voy a nombrar aquí. Y en la cajita de descripción les dejo todas las cantidades. Aquí en nuestra cazuela ya caliente vamos a agregar la mantequilla. Vamos a agregar la cebolla. Hasta que se nos acitrone un poquito. Vamos a agregar el pollo. Ya tengo mi cebolla bien caramelizada. Ya se me estaba pasando un poquito. Agregamos ahora el pollo. Está haciendo algo. Y solamente vamos a dejar que se saltee tantito, que se selle tantito el pollo. Le voy a agregar un poquito de páprica. Esto no te lo dije. Este es opcional si lo tienes. Bueno, pues el sonido del sartén le ganó a mi voz. Así es que tengo que meter mi voz ahora porque no se escuchaba nada. Dejamos nuestro sartén a fuego medio para que no se cosa por completo nuestro pollo. Por otro lado vamos a hacer nuestra salsa. En la licuadora agregamos el ajo, la cebolla, el orégano, la crema, el queso Philadelphia y nuestros jitomates que ya hemos previamente hervido. También puedes asar los jitomates para darle un sabor diferente. También vamos a agregar nuestro ingrediente estrella que es el chile chipotle. Este ingrediente va a ser a tu gusto. Depende cómo te gustes. Si es muy picante o solamente con el saborcito a chipotle. Todo esto lo licuamos. Y yo no estoy usando ni agua ni nada para licuar. Con el mismo jugo de jitomate nos vamos a ayudar para licuar. Y esto lo vamos a vaciar. Esta salsita la vamos a vaciar ya a nuestro pollo que está a medio cocer. No está por completo cocido. Ahora con una taza de leche primeramente vamos a enjuagar nuestro vaso de la licuadora para quitar esa cremita que quedó ahí y no desperdiciar nada. No te incluí la leche, yo sé al principio de los ingredientes, pero sí te la voy a dejar aquí en la descripción. Aquí mi esposo que me distrajo y se me ensucia un poquito la estufa. Yo voy agregando la leche conforme me va pidiendo mi salsa. Yo voy viendo cómo va quedando de espesa. Estoy agregando una segunda taza de leche, pero como ves la mitad estoy agregando a mi salsa y la mitad estoy dejando para disolver la fécula de maíz. Yo te sugiero que vayas también por pasos, si es la primera vez que haces este guisado, que vayas así agregándole la leche por pocos como yo te lo voy diciendo y dependiendo la textura que tú quieras de tu salsa, si la quieres muy espesa o más líquida. Hasta este momento con las cantidades que te estoy dando, tú te fijas si te gusta bien con esta textura que tiene ya con la fécula de maíz, pues ya está espesando, ¿verdad? Y aparte con el queso y la crema, nuestra salsa está espesando. Pero como a mí no me gusta tan espesa, entonces le agrego otra taza de leche. En total yo estoy agregando tres tazas de leche. Tome en cuenta que también cuando se va enfriando la salsa, pues tiende a espesarse un poquito más. Es como un atolito. El atole, pues, después se te espesa, ¿verdad? Y vamos a estar revolviendo porque si no se nos puede pegar ya una vez echando la fécula de maíz. Ya una vez que está hirviendo, vamos a bajarle fuego a lo más bajito para que se acabe de cocer. Y una vez que tú veas que se le hace una capita de grasa arriba, hasta entonces vamos a apagar. Estoy terminando de salpimentar. Le hizo falta un poquito de sal. Pues recuerda que ya el pollo también tenía sal, así es que no te vayas a pasar de sal. Así terminamos este video, amigos. Espero que les haya gustado. Está súper rico. Yo lo acompaño con arroz. A mí me gusta mucho este guisado. Ya cuando me sobra salsa, la hago en entomatadas o como un tipo de enchiladas suizas. Con más queso arriba, queso gratinado. Y mira, hasta los dedos te chupas con esta salsita. Te recuerdo que esta receta, este video, va a esta lista de reproducción. En la cual estamos participando cinco canales, incluyéndome yo, en una colaboración. Estas recetas son para fiestas decembrinas, lo que es Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo. Esta lista de reproducción la vas a encontrar aquí abajito en la descripción de este video. También aquí arribita en la letra I, o al final del video en las ventanitas para que le des clic y entres a verlas. Cinco días a la semana vas a estar viendo una receta por día, de aquí a fin de año. También te dejo aquí en la cajita de descripción los canales que estamos colaborando para que entres a ver sus diferentes recetas también. Como sea, las recetas las vas a ver aquí en mi lista de reproducción también. Los canales que estamos colaborando es Naranja Verde, Comiendo Rico y Fácil, Las Delicias de Lupita, Ricas Recetas Angie, Cris, Javi. Y su servidora, Recetas Aleli Amada y más. Por mi parte es todo amigos, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita, tócala para que te lleguen notificaciones, dale todas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y estas recetas que vamos a estar subiendo semanalmente. Recuerda que tengo un segundo canal que se llama Aleli Amada Yo Vivo Vlogs. Es un canal secundario donde te comparto también estas recetas pero en vivo, decoraciones de pasteles en vivo y vlogs. Recuerda seguirme en mis redes sociales, como es Facebook, dale like a mi página. Instagram, te dejo aquí los nombres como los vas a encontrar. No olvides etiquetarme y usar el hashtag. Si haces alguna de mis recetas, hola de mis compañeros. Hashtag, recetas de sembrinas 2019. Por mi parte, si haces alguna de mis recetas, tengo planeado hacer algo. Y ya por último, te pido de favor que me dejes un dedito arriba si te gustó este video, se te antojó. Que lo compartas en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos, en tu Facebook, para que todos la hagan. Cuídense mucho, hasta pronto. Chau. Chau.